¿Qué te va a curar? ¿Estás estomando? ¿Y cuándo? ¡Ah! ¿Dónde te va a curar, animal? A ver, pégame, po. A ver. Cúrate y pégame, po. A ver. A ver, te cura, pégame. ¿Es que tú crees que me sacan la chucha? Estaría bueno. Chao, alcohólica. ¿Estás culiado? ¡Puh! Rescarteía más en valor en ese segundo los dos.